Más de 100 sacerdotes concelebraron con el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, en la misa que presidió de ordenación de siete nuevos diáconos en la Iglesia del Seminario de Moncada ante centenares de personas que llenaban el templo. Los nuevos diáconos son Francisco de Bolja, Llorens Vidal, Diego Pastor, Perona, ambos estudiantes del Seminario Mayor, la Inmaculada Raúl García Dan, que cursa sus estudios en el Real Colegio Corpus Christi de Valencia, Manuel Águilo Fugio, que realizó su formación en el Seminario Redentorismater de Japón, Vicente Benedito Morán, perteneciente a la Orden de los Domínicos, Joan Sibera en Arejos, que cursa sus estudios en el Seminario Mayor de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva, y Salvador Palomares Bosch. Durante el rito de ordenación, todos ellos recibieron de manos de Monseñor Osorón la Estola y la Dalmática. A continuación, el prelado les entregó a cada uno de ellos el Libro de los Evangelios. De esta manera, los diáconos participaron en la ceremonia ya como ministros de la comunión y servidores de la palabra. Entre los más de cien sacerdotes concelebrantes se encontraba el Provincial de los Domínicos, Esteban Pérez Delgado, los rectores del Seminario Mayor, Jorge Morante y del Menor, Javier Grande, así como del Real Colegio Seminario del Corpus Christi, el Patriarca Juan José Garrido, y el del Colegio Presentación del Señor Santo Tomás de Villanueva, José Máximo Lledó. Los diáconos pueden, a partir de su ordenación, proclamar y predicar la palabra de Dios, servir en la celebración de la Eucaristía y la distribución de la misma, presidir las essequias y algunos sacramentos como el bautismo o el matrimonio, y también pueden entregarse a los diversos servicios de la caridad de la comunidad cristiana con la misión del obispo y en colaboración con los sacerdotes. El diaconado en este caso es el paso previo a la ordenación sacerdotal.